Entre sus montañas, el páramo teje sus propias historias como cuando las nubes luchan por descender y cobijarlas, pero el viento impetuoso no lo permite o en muchas oportunidades el mismo sol se encarga de abrir el cielo para dar paso a un colorido horizonte. Es la magia del páramo de Sumapaz. Y es aquí, bajo este cielo azul, en donde día a día Parmenio Poveda, un campesino oriundo de esta región, camina en medio de los bosques para enseñarnos un territorio que aún guarda la pureza de la naturaleza. Acabamos de dejar la vereda San Juan y vamos para la vereda Capitolio, donde comienza ya a cambiar la vegetación y ya la altura es un poco más baja. Aquí lo encontramos, encontramos las especies que veíamos en el día de ayer, que es en Cerillo. Para este líder campesino, cada planta que habita aquí tiene un origen y una razón de ser. Se trata de un fruto que llamamos chirreadera o agrás, lo llamamos aquí los campesinos, es un fruto muy delicioso, aunque pues hay personas y en el caso de mi aburito materno decía que era dañoso para el estómago, pero nosotros lo hemos consumido y no nos ha hecho daño. Como los secretos de las plantas, en el páramo de Sumapaz, las leyendas misteriosas aún permanecen en la mente de este hombre, que las recuerda y las comparte. Se decía que había muchas huacas, muchos entierros y eso contaba por los abuelos. A causa de eso, vemos aquí a la izquierda donde estoy, vemos ese hueco y entonces se colocaron a escarbar, dicen que colocaron a escarbar por la parte de allá y por la parte de este lado. Y entonces ya, ahí iban a unir los dos huecos y entonces apareció que vino una señora a traerles tinto de comer y entonces les habló y cuando la señora habló, entonces sintieron que algo como un baúl con contrastos de losa se cayó y eso. Después siguieron que escarbando los mismos que estaban abriendo el hueco, encontraron la huella donde había quedado, donde estaba el baúl posiblemente con la huaca. Pero entonces la señora, con la habladera señora, se fue. Esa es la historia. Este campesino hizo escasamente sus primeras letras en la escuela de la vereda de San Juan y el título de profesor del páramo se lo otorgó la Universidad de la Madre Tierra, título que ostentará hasta que las fuerzas le den para seguir defendiendo este territorio codiciado por los megaproyectos.